¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas. Hoy les tengo una nueva experiencia de aprendizaje. Y van a buscar la página 20 y 21. En la página 20 van a escribir su nombre en letra mayúscula imprenta. Acá arriba van a escribir su nombre. Y la fecha la van a escribir en cada casillero. Hoy es jueves 17 del 06 del año 2021. En esta actividad, el niño toma su lápiz de mina como corresponde. Pinza y apoyo. Para luego realizar el trazo recto. Desde el punto verde al punto rojo. De izquierda a derecha. Trazo recto. Debe ser un trazo continuo y sin levantar el lápiz. Y no puede tocar las orillas. Lo mismo van a realizar en la página 21. Escriben su nombre, la fecha en cada casillero. Y con su lápiz de mina van a realizar el trazo recto. Del punto verde al punto rojo. Sin levantar el lápiz. Trazo continuo. Y no tocar las orillas. Niños y niñas, espero que les haya gustado mucho esta actividad. Nos vemos en un próximo video.